¡Suscríbete al canal! Todavía confían, no sabemos por cuánto tiempo más. Alejandro Fantino se despega de sus propias operaciones. ¿Qué le podría decir? ¿Que se quede tranquilo, Ururzu? Que vos tenés muy buena información. No, yo en esto no me meto. Sí, 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 te meto porque lo dijiste vos. Dijiste, están yendo y tenés... Yo no lo dije, yo creo que... No, 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 no lo dije. No me tires, te muerto. Me preguntaste cuál es lo que está acercando al gobierno y yo te dije. Yo pregunté. Momento de tensión en esa mesa. Nos encontramos el próximo Fuera de Foco.